todo pensamiento sostenido tiende a manifestarse también se nos ha dicho que la energía sigue al pensamiento Carlos Gustavo Jung dejó una frase sencilla pero contundente profunda el que mira hacia afuera está dormido el que mira hacia adentro despierta con esta introducción voy a tocar un terreno que nos atañe hoy con una profunda urgencia y es el de la transformación de la conciencia colectiva todo lo que vemos como realidad o registramos como realidad es el producto de lo que llamamos la conciencia colectiva es decir que al promediar las ideas y las emociones que sostenemos en nuestra conciencia terminan convirtiéndose en las realidades que observamos en el mundo que nos rodea es bien conocido el principio de que la influencia de la conciencia sobre la realidad que nos domina también puede ser utilizado para modificar esa realidad es decir que el mundo afuera viene siendo un gran espejo de los contenidos que hay en nuestra conciencia cuando vemos como se crea la conciencia colectiva esta surge de promediar las ideas las emociones las creencias las intenciones las motivaciones y las acciones de una masa que puede ser un grupo también puede ser un individuo y también en general la gran masa de la humanidad pero también estamos conectados en esta realidad con otros reinos es decir que la conciencia colectiva que nos rodea es producto de esa integración de esa fusión que tenemos con los otros reinos cuando hablamos de transformar la conciencia colectiva como un agente fundamental en la construcción de la nueva humanidad necesitamos entender varias cosas primero hay una serie de creencias que se nos han ido transmitiendo que necesitamos observar con calma y ver si realmente están ayudando a nuestra evolución o nos están generando es un proceso de retroceso o de estancamiento en ese orden de ideas la creencia de la separatividad es una de las más nocivas por decirlo así de alguna manera o de las más complejas cuando creemos que yo estoy separado del resto de seres humanos o estoy separado de la naturaleza o del universo ese principio de la separatividad que aparece en el génesis cuando se le muestra a Adán y a Eva que es la humanidad primitiva que si comen del fruto del árbol del bien y del mal serán expulsados del paraíso y el árbol del bien y del mal es el juicio el juicio de lo bueno y lo malo no hay nada bueno o malo hay conciencia hay aprendizaje hay aprendiz cuando miramos entonces la conciencia colectiva y que hacer con ella tenemos que entrar en la necesidad de observar el poder que tiene nuestra intención y nuestra capacidad de crear un observador en la manifestación de esta realidad ¿no? existen algunas creencias como son la muerte y la vida sujeta a la materia al cuerpo físico o al mundo físico esa es una creencia o un error de percepción como se dice en el budismo porque en realidad la materia es un vehículo o un agente de la conciencia donde experimentamos pero no es la realidad última la realidad última es el ser que mora en todas partes y que se manifiesta a través de de multidiversas formas de diferentes niveles de manifestación esa creencia de que estamos separados los unos de los otros nos ha llevado a creer que tenemos que defendernos de los otros nos ha llevado a creer que el otro es un enemigo porque piensa distinto o porque está anhelando a tener lo que yo considero que es mío ese es otro error de percepción nada es mío nada es tuyo cuando miramos la naturaleza nos ofrece abundancia el concepto de abundancia no está solamente circunscrito a lo material si miramos el horizonte vemos nubes vemos un cielo despejado infinito eso es abundancia si miramos el desierto hay abundancia de arena si miramos la nieve tenemos abundancia de nieve si miramos la vida o la manifestación de lo que llamamos vida hay abundancia de vida la pregunta es por qué hemos creído que para tener abundancia tenemos que acaparar y retener cuando observamos la naturaleza que es nuestra madre que es nuestra instructora nos enseña que la naturaleza lo que hace es compartir lo que tiene lo que es comparte la sombra al árbol comparte las semillas comparte los frutos nos da oxígeno comparte entre más compartimos más tenemos esa creencia de pretender que para ser abundante hay que retener ha generado el miedo a perder el miedo que nos quiten y para ello hemos establecido una serie de reglas de juego donde pretendemos retener y evitar compartir necesitamos volver a la madre naturaleza que nos enseña que el principio fundamental bajo el cual circula la vida es la abundancia la vida abundante somos abundantes no por la cantidad de dinero que tengamos en un banco sino por la cantidad o capacidad de conectarnos con ese gran ser que es la totalidad hay un concepto introducido por el monje budista Tim Natan que es el intercer el intercer dice estamos todos sujetos a un gran ser intersomos estamos interpenetrados no hay un solo ser en este universo que no esté unido a la gran totalidad de la vida y de la conciencia en la cual vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser como se nos ha dicho en las enseñanzas del cristianismo el intercer nos enseña entonces que un ser humano vive en la nube que el ser humano que toma el agua que se en un momento dado la nube se convierte en agua llega a los frutos y esos frutos los tomamos para la vida hace que la nube viva en mí y por ende yo viva en la nube es decir que el concepto de yo que ha sido uno de los grandes saltos que tuvo la evolución cuando pasa del reino humano del reino animal al reino humano ganamos el yo fue un salto de conciencia impresionante nos individualizó y pudimos como humanidad desarrollar universos creación cada ser humano se convirtió en la posibilidad de expresar un universo hoy esa capacidad de haber ganado un yo se nos ha vuelto una dificultad para dar el siguiente salto de conciencia que es el acceso a la conciencia transpersonal a la conciencia holística o al intercer en realidad no tenemos que dar un salto porque ya estamos interconectados ya intersomos estamos en una relación con la totalidad solamente que al no ser reconocida por nosotros como humanidad rompemos la armonía y el equilibrio que se da en esta convivencia que hay y que existe entre todos los reinos y todos los seres que estamos habitando este plano tanto los visibles como los invisibles los humanos como los no humanos reconocer el intercer es reconocer la totalidad y en la totalidad cabemos todos uno de los retos fundamentales que se nos está planteando hoy como humanidad es actuar como una conciencia unificada para nada significa que vamos a perder nuestro yo sino que nuestro yo va a tener la posibilidad o tiene ya la posibilidad de actuar con esa conciencia de totalidad ese reto es fundamental que se plantee en la política en la educación en la economía en el arte en la religión en los deportes el paradigma que existe en la conciencia colectiva que para lograr algo hay que luchar y vencer al adversario eso lo hemos reflejado en los deportes lo hemos reflejado en el mundo laboral donde hay que aplastar y al niño se le enseña de la escuela a competir por encima de los demás donde lo que importa es yo yo soy el más grande requiere hoy ser revisado profundamente porque los desafíos a los que estamos sometidos hoy como humanidad y como planeta nos está pidiendo no actuar como individuos sino actuar como un todo como un gran ser cuando hablamos de la transformación de la conciencia colectiva surge también la necesidad de retomar las antiguas enseñanzas que se nos han dado por parte de las diferentes tradiciones espirituales esas enseñanzas se nos han dado por parte de las comunidades indígenas aborígenes por parte de las agrupaciones llamadas esotéricas que están presentes en todas las culturas del mundo todas ellas confluyen en un solo punto somos hijos del sol y de la madre tierra estamos en este plano y en este plano gracias a esa conexión con la totalidad y la divinidad podemos evolucionar y la manera de evolucionar es manteniendo un respeto y un equilibrio una sintonía en la forma en que conservamos nuestro planeta y también lo utilizamos de una manera consciente y responsable también tenemos que rescatar esas enseñanzas y ser traídas a la política de hoy la política como la definió Platón era el arte de gobernar los pueblos hoy está bastante lejos de esa definición sin embargo podemos y es nuestro deber como individuos tomar la decisión de volver a esa esencia de ver la política como el arte de gobernar los pueblos de ver la educación como la capacidad de desarrollar nuestras facultades no solo intelectuales para crear para armonizar para beneficiar a todos y no solamente hacerme a una carrera a unos estudios para tener una posición económica y el resto de la humanidad no nos interesa igual ocurre en la economía ya hablamos de que la naturaleza comparte entrega ofrenda la economía necesitamos verla hoy como la capacidad que tiene el ser humano de compartir sus capacidades de beneficiar a la totalidad y entre más beneficiamos a los demás más nos llega más recibimos la religión que es el arte sagrado de religar de unir de volver a la esencia a la fusión necesitamos ese gran principio de sentirnos unidos en tolerancia comprendiendo que todos incluidos los escépticos los agnósticos los llamados materialistas todos realmente estamos unidos con una visión que es parcial pero que nos lleva a la comprensión de la totalidad por eso se llama religión religare unir yuk unión parte de las creencias colectivas que hay que revisar y que vienen de nuestro pasado también es el rol de víctima victimario es algo que necesitamos transformar trascender porque no hay peor victimario que una víctima también necesitamos entender que por si no hay nadie malo esencialmente sino que hay ausencia de luz falta de sabiduría reconocimiento de revelar la luz que ya traemos cuando comprendemos que el victimario fue una víctima cuando comprendemos que puedo liberarme de ser la víctima de otra víctima estamos entrando en un terreno que se llama la redención necesitamos trascender la conciencia de víctimas para redimirnos como individuos como comunidad como humanidad y para redimir este bello planeta en el cual estamos evolucionando el concepto de la muerte nos habla solamente de que creemos que la vida es el cuerpo físico y tal vez necesitamos ver la muerte más bien como una transición o tal vez como algo que no es real porque desde el punto de vista genético mis abuelos viven aquí en mi ADN mis tatarabuelos y estaré presente en mis hijos ¿qué pasa si en vez de mirar la muerte como el fin de la vida empezamos a mirar más bien que somos eternidad que somos eternos desde el punto de vista de la biología no morimos trascendemos desde el punto de vista del intercer todo está en mí y en mí está el todo es decir que una de las creencias colectivas nocivas que nos ha hecho que es cultural es la creencia que el sufrimiento es necesario ¿cómo es posible que hoy los fines de semana las personas se dediquen a ver películas de violencia que la diversión sea tener juegos en línea sobre guerra sobre matar como si eso fuera un juego ¿cómo es posible creer que la recreación sea el consumo desenfrenado de alcohol de drogas que la diversión sea participar de deportes violentos donde un individuo tiene que masacrar a otro para ser el más grande y tener dinero esas creencias necesitan una revisión profunda y pronta cambiar el paradigma de la competitividad por el de la cooperación porque en la naturaleza todo coopera aquí no oprima la ley del más fuerte como se nos ha hecho creer sino una gran cooperación porque hasta los animales que son cazados por el depredador cuando vemos el sistema de una manera más amplia es un equilibrio sistémico es una cooperación es la ley del sacrificio como el sacro oficio no como la usurpación por eso se requiere empezar a creer y a crear porque todo lo que creemos todo lo que sentimos que es una de las claves de la transformación de la realidad es que tú puedas sentir no solamente pensar sino experimentar en tu conciencia porque la conciencia es un instrumento como lo son nuestras emociones nuestro pensamiento nuestro cuerpo nuestra red etérica que podamos experimentar eso que sentimos eso que creemos eso ya lo hacemos sepámoslo o no ya lo hacemos y estamos entrenados en hacerlo solo que lo hacemos generalmente de manera inconsciente y con experiencias y creencias que son dolorosas pues necesitamos empezar a experimentar ahí va pasando un helicóptero déjelo que pase nos puso en presente el helicóptero y lo único real es la presencia por eso la muerte no existe porque solo hay presencia por eso se nos ha hablado de que todo es maya una ilusión porque solo existe una gran y única presencia y volviendo al tema donde iba porque ya me perdí necesitamos reconocer que somos más allá de este cuerpo de esta mente que somos un solo uno solo uno solo a través de múltiples que actuamos les recomiendo una de las charlas que se va a dar de mi amigo Juan Gabriel Gómez sobre el liderazgo reparador un modelo de liderazgo para la nueva era un liderazgo necesario en todos los campos incluida la espiritualidad cuando la naturaleza nos invita como en este momento a entrar en una crisis que en realidad es como se dice en chino wei chi wei peligro chi energía oportunidad de un salto o como en griego antiguo la palabra crisis significa tiempos de cambio la invitación es a disponernos a hacer una gran desestructuración consciente de estas ideas colectivas que requieren ser revisadas que requieren ser cernidas decantadas y también necesitamos tomar de esa fuente que son las antiguas tradiciones de los chamanes de los aborígenes de las culturas esotéricas de todas las la esencia espiritual de todas las religiones del mundo de la espiritualidad que hay en todas las religiones del mundo ahí tenemos el sustrato ahí tenemos la base la fuente la guía el mapa de operaciones para poder hacer este proceso de transición hacia la nueva conciencia colectiva les agradezco este espacio así improvisado los invito a participar conscientemente de esta gran desestructuración creación a ser agentes vivos y conscientes de la nueva humanidad este es un momento importantísimo cuando todo se nos cae es cuando tenemos una cosa muy valiosa cuando no sabemos qué hacer cuando todo está perdido tenemos la infinita y real posibilidad de ser y de manifestar la grandeza de Dios la grandeza del ser la plenitud de nuestra conciencia en este momento donde todos creemos que no tenemos nada que nos van a quitar el dinero que nos van a quitar las propiedades que el sistema financiero se está cayendo se tiene que caer porque viene hace rato cayendo eso no es de ahora para regenerarse en este momento tenemos nuestra conciencia lo más maravilloso tenemos la capacidad de manifestar otra realidad otro tipo de de vivencias otro tipo de conexión trabajemos es la responsabilidad hagamos una masa crítica desde nosotros mismos por el método que cada uno considere válido y que tenga en sus manos por la oración la meditación la visualización empecemos a sentir y a experimentar esta nueva conciencia una conciencia de totalidad de valores de hermandad de conectividad porque es que ya estamos conectados es reconocerlos de esa manera y actuar en esa dirección los invito cuando no sabemos qué hacer tenemos la infinita posibilidad de ser muchas gracias por este compartir conciencia 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 Gracias.